UPCinos, bienvenidos al podcast de la biblioteca UPC, aquí te brindaremos información de los servicios y recursos de la biblioteca para tus trabajos académicos. En este episodio 30 te explicaremos sobre el recurso electrónico VisibleBody, qué tipo de contenido puedes encontrar y cómo acceder a él. VisibleBody es una herramienta interactiva de anatomía en 3D que te brinda acceso a una amplia colección de imágenes y vídeos de estructuras anatómicas médicamente precisas, que incluyen todos los órganos y sistemas principales del cuerpo humano. Esta plataforma también cuenta con la opción para descargar una aplicación móvil que te permitirá acceder a ella desde cualquier dispositivo. Te invitamos a explorar este recurso desde el portal de la biblioteca. Ingresa a recursosinvestigacion.upc.edu.pe, búscalo como VisibleBody. Coloca tu usuario y contraseña UPC y listo, ahora cuentas con una enciclopedia virtual de anatomía que estamos seguros te será de gran utilidad. Si tienes alguna consulta sobre los servicios y recursos de la biblioteca, no dudes en contactarnos a través de nuestros canales oficiales de atención. Recuerda que para más información puedes acceder a nuestro portal biblioteca.upc.edu.pe. Hasta el próximo episodio, ¡nos vemos!